Prácticamente imposible de interceptar, el temible misil R-77 de Rusia. El 23 de febrero de 1994, el misil aire-aire R-77 entró en servicio en las Fuerzas Aéreas y de Defensa Antiaérea de Rusia. Fue creado por especialistas de la Hicina Estatal de Diseño Bimpel y otras empresas de defensa para atacar objetivos muy maniobrables a distancias medias. Inicialmente, la munición estaba destinada al entonces más reciente caza ligero MiG-29. Posteriormente, el R-77 y sus modificaciones fueron recibidos por muchos aviones de combate de la aviación operativa táctica rusa. La principal característica del misil es la aplicación del principio disparar y olvidar, que permite al piloto no acompañarlo tras el lanzamiento. Ahora en el arsenal de las Fuerzas Armadas hay versiones modernizadas del R-77. Según los expertos, los misiles supersónicos de alcance medio R-77 pueden ser solicitados durante la Operación Militar Especial para luchar contra cazas y misiles occidentales. Hace exactamente 30 años, el misil supersónico de alcance medio R-77 entró en servicio de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Antiaérea Rusas. Estaba destinado a combatir objetivos enemigos de gran maniobrabilidad y alcanzar la paridad con Estados Unidos en materia de armas aire-aire. Según los expertos entrevistados por RT, el R-77 era principalmente demandado en el arsenal del MiG-29, el caza ligero más nuevo de la época, que podía llevar a cabo combates aéreos a diferentes distancias y destruir aviones y misiles estadounidenses. Los principales trabajos sobre el R-77 tuvieron lugar en la década de 1980. Formaban parte, si se me permite decirlo, de un complot estratégico para impedir que Estados Unidos lograra la superioridad aérea. Recordemos que al final de la Guerra Fría, la aviación estadounidense estaba siendo reequipada con F-16 y F-15 dotados de misiles de alto rendimiento. Para combatir estas amenazas, la URSS creó el supermaniobrable MiG-29 y nuevas armas para él, recordó a RT el exjefe de las Fuerzas de Misiles Antiaéreos del Mando de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Rusia, el coronel de reserva Sergei Hatilev. Por su parte, el experto militar Alexei Leonkov señaló en una conversación con RT que el nuevo misil para el MiG-29 estaba bien adaptado para destruir objetivos aéreos de la OTAN a medio alcance. Para el combate aéreo a media distancia, el país necesitaba un misil que pudiera realizar maniobras con sobrecargas. Para ello, se previó una solución innovadora en el diseño del R-77, utilizando quillas de tipo Celosía. Al soplar en cámaras aerodinámicas, permitían al misil en una amplia gama de ángulos de ataque en relación con el objetivo. Además, el R-77 volaba a una velocidad bastante alta, al disponer de un motor de combustible sólido, dijo Leonkov. El desarrollo del R-77 se inició por decisión de la Comisión Militar Industrial dependiente del gobierno de la URSS de 19 de marzo de 1980. La munición debía derrotar no solo aviones, sino también misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM, AIM-54 FOIX, así como misiles del tipo MIN-104 del Sistema de Defensa Aérea Patriot. La realización del proyecto fue confiada a la Hicina Estatal de Diseño de Maquinaria de Bimpel, GOSNB, Mpomolnilla, el Instituto Estatal de Investigación de Sistemas de Aviación, GOSNI-IAS, y el Instituto Aerohidrodinámico Central, XAGI. Las pruebas del R-77 comenzaron en 1983, al principio se realizaron sin sistema de puntería. Los lanzamientos sobre objetivos se realizaron de 1988 a 1991. Como blancos condicionales se utilizaron los drones La-17, modificaciones no tripuladas de los aviones Tu-16 y MiG-21. El R-77 fue diseñado según el esquema aerodinámico normal con un ala en forma de X y una cola en forma de X con superficies aerodinámicas de celosía. La longitud del misil era de 3,6 metros, la masa, 175 kilogramos, el alcance, hasta 100 kilómetros, la velocidad, 4 a 4,5 mach, la altitud del objetivo, de 20 metros a 25 kilómetros. El R-77 podía equiparse con ojivas de fragmentación fugitivas, de varilla con elementos de impacto microarmados y de otros tipos. Vasily Dandikin, experto militar y capitán del primer rango en la reserva, dijo a RT en su comentario que las pruebas del R-77 fueron un éxito, pero el misil no pudo ser adoptado plenamente por la aviación debido a la crisis que se produjo tras el colapso de la URSS. En las duras condiciones de principios de los años 90, el proyecto se salvó prácticamente gracias a un contrato con la India, dijo el analista. Una modificación del RVVAE, que en realidad es una copia del producto probado, se desarrolló para las necesidades de las fuerzas aéreas de ese país. El trabajo de creación del misil duró más de una década. Fue necesario tener en cuenta todas las peculiaridades de su funcionamiento en el norte y el sur del país y, además, tener en cuenta los deseos de los socios en la cooperación técnico-militar, a los que suministramos nuestros aviones y conjuntos de armamento. Además, las pruebas tuvieron lugar durante la época del colapso de la Unión Soviética. De hecho, en aquella época el proyecto fue reactivado por la India, que decidió equipar su fuerza aérea con nuestros aviones y misiles. Según datos abiertos, Nueva Delhi compró cientos de R-77 de exportación, explicó Dandikin. Según la Corporación de Armamento de Misiles Tácticos, KTRV, el RVVAE está diseñado para interceptar cachas, bombarderos, aviones de ataque, helicópteros, aviones de transporte militar y misiles de crucero a cualquier hora del día o de la noche y en condiciones de interferencia electrónica por parte del enemigo. Una característica del diseño del RVVAE es el uso de timones de celosía accionados eléctricamente. Esta solución técnica aún no tiene análogos en el mundo. El misil está equipado con un sistema de guiado inercial radio corregido. Tiene un alcance de 80 kilómetros y lleva una ojiva de 22,5 kilogramos. Posteriormente, Bimpel desarrolló una modificación denominada RVVAE-PD con un motor combinado. Gracias al nuevo sistema de propulsión, el producto tiene un alcance significativamente mayor en comparación con los modelos básico y de exportación. Según los expertos, el RVVAE-PD es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 120-180 kilómetros. Bimpel también ha desarrollado una modificación denominada RVVSD-R77-1, con un alcance de 110 kilómetros. El misil está equipado con una ojiva multiforme en forma de barra. La masa de lanzamiento de la munición no supera los 190 kilogramos. Apoyo a la defensa aérea. Según los expertos, las modificaciones modernas del R-77 forman parte del arsenal de casi todos los aviones de la aviación operativa táctica rusa, lo que les permite atacar diversos tipos de objetivos aéreos, incluidos los misiles, en caso de necesidad. Según Alexei Leonkov, el hecho de estar equipados con misiles de la familia R-77 y otras municiones aire-aire permite a los aviones multifuncionales de las fuerzas aéreas rusas cumplir la función de medios de defensa antiaérea. Ahora, como en los años de la Guerra Fría, el caza desempeña el papel de apoyo al sistema de defensa aérea. Es capaz de ser el primero en enfrentarse a los sistemas de ataque del enemigo a larga distancia, antes de que los misiles de crucero alcancen el radio de acción de sistemas de defensa aérea de largo alcance como el S-400 y el S-300 V-4, explicó el experto. Leonkov calificó las principales ventajas de la familia de misiles R-77 de velocidad supersónica, alta maniobrabilidad, modernos equipos de guiado y contramedidas contra las interferencias electrónicas enemigas. El R-77 es capaz de desplazarse rápidamente a la línea de ataque y, una vez realizada la maniobra, alcanzar el objetivo. El misil aplica el principio de disparar y olvidar, lo que significa que el piloto no necesita acompañarlo. Según tengo entendido, si el R-77 alcanza un objetivo, la probabilidad de acertar es muy alta. El misil cuenta con un eficaz sistema de guía y una excelente velocidad. Es prácticamente imposible interceptar el R-77, cegarlo y predecir su trayectoria de vuelo, declaró Leonkov. Como sugieren los expertos, las modificaciones del R-77 pueden ser utilizadas por las Fuerzas Armadas Rusas en el marco de la Operación Especial para atacar aviones, misiles de crucero y antiaéreos. Y cialmente, no se ha informado del uso de los R-77 en la Operación Militar Especial. Sin embargo, los datos del Ministerio de Defensa Ruso sobre el número y la nomenclatura de los objetivos interceptados permiten concluir que los misiles aire-aire, incluidos los R-77, se utilizaron bastante contra los misiles y aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró Alexei Leonkov. En su opinión, la familia R-77 también podrá funcionar eficazmente contra los aviones de combate occidentales, que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán probablemente este año. Vasily Dandikin también se adhiere a un punto de vista similar. El F-16 es el principal caballo de batalla de las Fuerzas Aéreas de la OTAN. Tras recibir estos aviones, el enemigo espera empezar a cazar nuestros cazabombarderos U-34, que utilizan bombas aéreas para destruir nodos de defensa, equipos y almacenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los F-16 pueden ser contrarrestados por los U-57 y los U-35, incluso con la ayuda de los R-77, pronóstico el experto. Al mismo tiempo, precisó que el radio medio sigue siendo la distancia óptima de enfrentamiento en los combates aéreos modernos, cuando las aeronaves están provistas de estaciones de radar a bordo y misiles con cabezas buscadoras. El R-77 se creó partiendo del supuesto de que se utilizaría contra objetivos aéreos de un enemigo tecnológicamente avanzado que poseyera complejos de supresión electrónica. Teniendo en cuenta los planes de los patrocinadores del régimen de Kiev, sin duda seguirá demostrando su eficacia en el curso de la operación militar especial en la lucha contra los misiles y aviones occidentales, resumió Dandikin. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.